me acompaña aquí en ideas de negocios nacho álvarez él es fundador y cofundador además un director general de money pool quién es esta opción ustedes han tenido la necesidad de enviar un pago electrónico de recibir un pago de manera electrónica bueno esta aplicación de pago entre personas creo que puede ser una opción que ustedes pueden tomar en cuenta algunos datos son un dato antes de que nos platique nacho ya con mucha precisión bueno 400 mil usuarios registrados está creciendo bueno al doble cada año y para esto le doy la más cordial bienvenida como estamos nacho me escuchas bien muy buenas tardes muy buenas tardes miguel ángel te escucho perfecto muchas gracias por la invitación nombre gracias por estar aquí darnos de tu tiempo nacho primero cuéntame un poco de la empresa de dónde surge si es mexicana si es de fuera cuántos usuarios en general cómo es el modelo de negocio para entender de qué se trata claro mira money pool es una empresa mexicana que nace de la necesidad de resolver un problema para para mí para mi socio hoy en el hecho de que ambos siendo personas bancarizadas siete personas con acceso a tarjetas a un smartphone seguíamos haciendo una gran cantidad de nuestros pagos y envíos de dinero a las personas que conocemos en efectivo y esto era porque simplemente el la evolución de la banca en el país y la banca en general no ha sido para satisfacer este tipo de transacciones entonces nos orillaba a que usamos todo en efectivo nos empezamos a construir esta plataforma como una solución propia para una situación de nosotros mismos y fuimos adaptándola al contexto la gran mayoría de lo que hacemos con otras personas que conocemos es en grupos actividades grupales ya sea una carne asada el fin de semana un regalo para mi mamá con mis hermanos con los tacos en la oficina con el grupo de colegas entonces empezamos a crear la experiencia alrededor de ayudar a cobrar en el momento donde hay una actividad en grupo ya hoy tenemos como bien dices más de 400 mil usuarios y crecemos la plataforma al doble cada año y todo esto por las mismas recomendaciones de los usuarios nosotros no hacemos publicidad pagada dejamos que el producto sea nuestra publicidad que producto sea nuestra mercadotecnia y es así como se porque se crece muy orgánicamente y con una calidad de usuario muy buena interesante creo que me dejas claro cómo funciona bueno al menos el panorama general iniciar permíteme agradecer a gaby medina mariel porque están saludándonos gracias ya saben que si quieren saludar a nuestro invitado pónganme hola saludos nacho saludas money pool y si tienen alguna duda también cómo funciona pues ustedes me pueden dar escribir aquí en los mensajes nacho me queda un poco la duda cómo funciona me meto a una página web me meto o es una aplicación más bien o funciona de las dos formas me pide un saldo mínimo quien me da sobre todo la seguridad de mi dinero hasta qué cantidades yo puedo este meter un poco me podrás dar esos datos claro funciona muy sencillo y funciona en ambas plataformas en web y en aplicación móvil tanto ios como android la idea con esto es que sabemos que cualquier grupo de amigos tiene diferentes personalidades y diferentes gustos entonces hay una persona que va a preferir hacer transacciones en su computadora otro que prefiera ser un celular otro que tiene un iphone y otro que te va a tener un smartphone de android entonces money pool le permite al grupo completo participar y confusión es muy fácil tú vas a entrar a la página o a la aplicación vas a crear un usuario con tu número de teléfono y con tu correo vas a crear un grupo ese grupo se le asigna una liga única que tú distribuyes como tú quieras tú puedes mandarlo por correo por mensaje de texto por whatsapp por facebook donde tú quieras y las personas que reciban ese correo van a poder darle clic y van a entrar a ese grupo entonces tú en eso vas a ver quiénes están participando en tu grupo y les va a dar la opción de pagar usando su tarjeta de crédito débito o de transferir desde alguna cuenta de banco a un saldo de una cartera y en ese momento utilizarlo para para pagar ese evento todos los participantes de la actividad o del evento van a poder ver quiénes se han sumado y quiénes ya pagaron y quienes faltan de pagar entonces si vas a tener una reunión con 10 amigos bueno esto antes de pre cobit una reunión de 10 amigos donde dicen oye cada quien ponga 200 pesos y yo voy a comprar las cosas hace el grupo y tú vas a ir viendo miren 8 ya me confirmaron tanto que ya pagaron y yo con estos poder y los dos que faltan los demás pueden ver oye porque no has pagado no vas a ir o qué está lo que está pasando entonces le facilitamos mucho el trabajo a la persona que está encargada de la cobranza de esta actividad de grupo oye me parece interesante a ver si nos están siguiendo pues quienes están aquí en la transmisión marie liana michel josefina todas las personas pongan lo que sea el número uno para saber que están por aquí o si compartieron esta transmisión pongan el número 5 se los agradeceremos muchísimo y permítanme un poco como a ver si entendí bien hecho es una aplicación lo puedes hacer también en web y tú mencionas la palabra eventos quieres decir que principalmente puede ser por ejemplo si quieres organizar algo esta aplicación te puede ayudar creo que puede servir para varios fines pero tú mencionas mucho la palabra evento que te dan una liga y ahí te pueden ir pagando tú puedes tener registro de tus pagos ahí empiezan un poco mis dudas no sé ustedes en la audiencia si tengan alguna duda mi duda es qué tipo de eventos son los que más usan esta aplicación a cuáles les ha servido más también de qué montos estamos hablando si hay un límite no se depositar 50 mil pesos tampoco o son montos más pequeños cuál es el ticket promedio y bueno cuántos también transacciones ya un poco para informarnos más de tu compañía pues al año al mes cuántas transacciones hace sí claro y te lo digo como evento porque dentro pero en realidad lo que me refiero es a una cualquier actividad en nosotros como mexicanos y como latinoamericanos que nos gusta mucho incorporar a todas las personas que nos rodean en cualquier cualquier evento cualquier actividad ahí es donde puede participar monipul hay casos de uso que van desde que te decía la carne asada que es de fin de semana y hasta decir oigan vamos a comprarle una silla de ruedas a alguien y vamos a hacer aquí una cooperacha los los casos de uso más frecuentes o te cuento un caso de uso muy frecuente es padres de familia en escuelas con hijos pequeños que durante un año escolar el salón tiene de 10 a 12 eventos actividades donde participa todo el salón y todos cooperan con una parte para ese evento pues son eventos que a lo mejor cada quien pone 100 200 pesos dependiendo de qué es lo que vaya a hacer y la persona que está encargada de juntar el dinero le facilitamos eso ella recibe va llevando un seguimiento los demás están viendo de hoy si somos 20 y son 100 pesos ya miraban 18 que ya pagaron estas dos personas no pagaron y no van a participar no van a ir no se les va a poner y así esta persona que ya lo recibió toma el dinero lo retira y va y compra el regalo que tenga que comprar o paga la excursión o cualquier tipo de actividad a la que se vayan a juntar en lente clarísimo ahora transacciones mensuales cuántos aproximadamente y montos estamos hablando de cerca de 80 mil transacciones mensuales que crecen al doble cada año como te decía al al principio y crecen cada año más o menos el rango de transacción está entre esos 100 pesos hasta unos 500 pesos el usuario que paga puede pagar hasta 7 mil pesos cada cada mes en diferentes actividades 7 mil pesos el usuario que paga y el que no paga cuando perdón el que recibe puede hacer grupos de cualquier tamaño de personas que reciba o sea ahí la limitante es el pago y porque recientemente estuvimos un grupo que se juntó para apoyar a una persona que le estaba un trasplante de pulmón este grupo se logró dar difusión en diferentes lugares con diferentes influencers pero llegó a juntar a 10 mil personas que fueron poniendo desde 20 pesos hasta que puso 2 mil pesos entonces quien quien aporta decide qué tanto quiere participar quien recibe pues nada más lo publica abiertamente y espera que que más gente participen muy interesante creo que muy funcional muy para la vida diaria para lo que todos hacemos como bien dices en la escuela la familia en la tanda el la comida el cumpleaños me dice michelle en los comentarios oye para una organización de un evento como un cumpleaños sí creo que ayuda muchísimo para eso saludos claudia que o cc hola muy buenas tardes desde facebook bueno creo que con esto ya me queda claro vámonos con unas preguntitas rápidas y está mi siguiente entrevistado mi estimado nacho un poco entonces recuérdame cuál es tu página web el triple w punto money pool punto mx y nos pueden encontrar como money pool en ios y en android money como dinero en inglés amigos y pool con p de papá y doble o o o l money pool pero con doble o correcto punto com punto mx punto mx punto mx ok punto mx ahí la podemos bajar y pues aprobar la creado es un interesante ahora empleados en donde cuántos empleados tienen actualmente somos 15 personas trabajando en el proyecto de tiempo completo y actualmente están basados en la ciudad de méxico en qué zona en la ciudad actualmente estamos basados principalmente en monterrey aunque tenemos gente en otras ciudades y más con la cuarentena nos hemos adaptado a trabajar remoto bastante bien planes de expansión a cuántos usuarios tienen 400 mil cuántos esperas este año o en unos tres años también en este año esperamos un millón de usuarios en tres años esperamos 5 millones de usuarios 5 millones o sea espera sumar 600 mil nuevos usuarios interesante una meta retadora y 5 millones en el que buscas como empresario nacho hacia dónde quieres llevar esta empresa diversificarse tal vez pedir capital llegar a algún instrumento que piensas tú en esto tu visión la visión de money pool es convertirlos en una referencia internacional sobre la transaccionalidad que entre personas tomar esta esta plataforma y convertir ayudar a la gente a que no tenga la necesidad de utilizar el efectivo hay que ayudar la gente a que tenga una claridad más grande de en dónde se va su sus gastos con quién se va cuánto se gasta y así que el mundo vea money pool como un ejemplo de llevar finanzas personales con las otras personas no solamente tus finanzas con los comercios perfecto pues me da muchísimo gusto empresario mexicano de monterrey los regios la verdad es que destacan por muchas cosas sobre todo la disciplina financiera grandes corporativos se me no sé están por allá en monterrey y se han creado con personas emprendedoras de la verdad te felicito nacho me da gusto tenerte aquí esperamos que la gente que esté por acá en ideas de negocios se metan money pool en español o money pool con doble o punto m x por si ustedes quieren organizar algún evento diana villegas dice se adapta a la cultura mexicana perfectamente pues nacho que tengas muy buen día al final votamos por el contenido más atractivo espero que la gente money pool se quede para votar y te agradezco te invitamos que estés pronto por acá buen día y buen jueves muchas gracias mucho gusto seguimos platicando saludo